¿Qué es el trabajo de la educación artística? El trabajo desde la sensibilidad, desde la comunicación, desde la apreciación, ¿cómo desarrollan ellos unas capacidades que pueden generar, en primer lugar, un acercamiento hacia ellos mismos, hacia sus propias subjetividades? Y desde ese lugar empiezan unas transformaciones muy puntuales. Ahora, también tiene que ver la didáctica, los modelos pedagógicos que aplique el docente. Digamos que no solamente la transformación se da por un trabajo de introspección del estudiante, sino que el docente juega un papel importante. Entonces, es bien importante ver cómo el docente aplica unas didácticas que pueden llevar a generar esas transformaciones. Y eso ya depende también del docente. Digamos que la transformación, entonces, no se da en una sola vía. Mientras uno está trabajando con los estudiantes y ellos se están transformando, uno también está percibiendo todo lo que le está dando el contexto, todo lo que está dando la misma práctica pedagógica, y nosotros como docentes también nos transformamos. En esa medida, al lograr una transformación estudiante, docente, logramos también las transformaciones grupales. Una de las maneras en que yo la hago es que inicialmente yo voy a contexto, trabajo con las necesidades que encuentro en la población, no voy con un currículo configurado, sin embargo, pues llevo, claro, una base de trabajo, pero me gusta partir de lo que me da el contexto, de lo que encuentro en los estudiantes, en los niños, en las niñas, en los jóvenes, y a partir de eso empiezo a hacer unas indagaciones de qué habilidades, qué capacidades hay y qué desde mi experiencia puede aportar a ese proceso. Luego, cuando ellos han hecho ya unos procesos puntuales, de autodescubrimiento, de subjetivación, de generación de pensamiento crítico, de reflexión hacia sí mismos, podemos entonces empezar a pensarnos un proceso transformador a nivel de la comunidad, de la misma escuela, del mismo grupo. ¿Cómo se da esto? Pues ya, digamos que algo que tiene muy bonito el arte es que nos permite ver el rostro del otro, acercarnos al otro, mirar al otro, como lo dice Martha Nussbaum, desde una capacidad empática que, digamos que el arte sí tiene un gran potencial para generarla, y esa capacidad empática es como me acerco y veo esa realidad del otro. Entonces, desde ahí ver la pluralidad cultural, la variedad de pensamiento, los imaginarios que tiene cada niño o niña, y en esos diálogos entonces se van generando esas transformaciones a nivel grupal, porque cuando nos ponemos en diálogo todos a partir de una obra, o de una representación, o de un elemento del cuerpo, pues ellos también pueden ver que los contextos le están ofreciendo otras cosas, pero que ese contexto también me puede ofrecer unos elementos para transformarlo. Una de las cosas que yo hago en mi trabajo en Ciudad Bolívar es hacer recorrido con los chicos por la localidad, resignificar el territorio. Sabemos que Ciudad Bolívar es una localidad estigmatizada, hay una estigmatización territorial fuertísima, y es una de las localidades que más jóvenes aporta a la ciudad. Son jóvenes que se ven desde Ciudad Bolívar con un estigma que le ha generado la ciudad, porque la ciudad le saca la minería para construir a Bogotá, y le devuelve a Ciudad Bolívar basura. Y los estudiantes son catalogados como ñeros, marihuaneros, peligrosos, y cuando ellos salen de Ciudad Bolívar, no saben cómo enfrentar ese mundo. Lo que nosotros hacemos con un grupo de docentes es cómo encontramos todo ese potencial y esa riqueza tan maravillosa que tiene la localidad, y cómo ellos dialogan con esa riqueza. Todo lo que hay en la zona rural, todo lo que hay en el medio ambiente que les ofrece a ellos, y también toda la diversidad cultural. Al ser Ciudad Bolívar una localidad conformada por los desplazamientos, desde los 50 hasta el momento, lo que tenemos es todo, como dice un amigo, un sancocho cultural. Y entonces lo que uno encuentra en Ciudad Bolívar es una localidad llena de gente del Pacífico, de la costa, de los llanos, de Boyacá, donde ahí sí vemos lo que es Colombia. Entonces lo que nosotros tratamos con el proyecto es acercarnos y acercar a la comunidad, que ellos descubran el potencial, y a la vez que amen a su localidad, pero cuando salgan de Ciudad Bolívar y vayan a Bogotá, como dicen ellos, se sientan bien y felices y defiendan y trabajen por ese territorio, que es tan maravilloso, nos da tantas cosas a Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!